Familiares del agricultor cesarense Álvaro Rodríguez Martínez reportaron a las autoridades su desaparición. La última vez que fue visto fue en zona rural del municipio de Tamalameque. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este caso. Las autoridades avanzan en la investigación de esta desaparición y adelantan las respectivas indagaciones para establecer si se trata de un posible secuestro. CNC Noticias Valledupar conoció de manera extraoficial que Rodríguez Martínez, al parecer, habría sido interceptado y raptado por unos sujetos desconocidos a bordo de una camioneta la noche de este martes, cuando se desplazaba en una motocicleta por la vía que comunica a los corregimientos de brisas con pasacorriendo, jurisdicción de Tamalameque Cesar, y desde entonces no se ha tenido rastro de su paradero. Álvaro Rodríguez, de 58 años, es un reconocido trabajador del sector agropecuario y además es cultivador de palma de aceite. Seye J, tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7, alarmas con sensor de proximidad, oblevista, sencilla, todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros, llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, los caciques.